este domingo seis de noviembre llega a su final el campeonato de fútbol de Cot de Oriamuno dos equipos luchando por esa copa de este torneo doce mediodía cancha de Cot Hooligans versus Sony vívalo, disfrútelo a través de TBC de Deportiva y las diferentes plataformas, te invitamos este domingo desde Cot de Oriamuno, final del campeonato local, Hooligans versus Sony, doce mediodía.